¿Qué tal, Lele? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias. Bien, bien. ¿En qué te puedo ayudar, Lele? Lo que a mí me gustaría trabajar es manejar las emociones en la negociación para que no me trabe y poder llegar a un buen acuerdo, ¿no? Cuando te sentís que no estás pudiendo lograr el objetivo, cuando te sentís de alguna manera ofendido por lo que la otra persona dice, o te sentís amenazado, poder manejar esa sensación de angustia o esa emoción negativa y poderse llegar a un buen acuerdo. De cada 10 negociaciones que tenés, ¿cuántas negociaciones ves que el tema de las emociones te afecta? ¿En la mayoría? ¿En la mitad? ¿Qué pensás? Y más o menos en la mitad, sí, en la mitad. Nos afecta a todos. Es excelente punto. Se nota que estás negociando cosas importantes, porque por ahí la gente dice, no, no me afecta. Bueno, si no te afecta la emoción, ¿por qué? O estás negociando algo que no es importante, que no es importante, o no sos ambicioso. Porque la ambición, la ambición a lograr mejor para tu empresa, a lograr mejor para vos, esa ambición que es necesaria de toda la emoción, eso hace que nos ayude a generar esa ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, la ansiedad empieza a trabajar. Sí, es verdad, es ansiedad. Claro, es ansiedad que todos la tenemos. El tema, lo más importante es, acá, en los 70, en los 90 hablábamos de manejarla, hasta había autores, gente que hablaba de aplacarla y eso, pero es contraproducente eso. Lo mejor es manejarla a tu favor, manejarla, decir, bueno, reconocer, esto me da ansiedad, acá, mis objetivos son altos, estoy bien ambicioso, lo que me están pidiendo que negocie esto, la persona realmente no quiere hacerlo, pero yo tengo que coincidir, tengo que mostrarle cómo las cosas van a ir mejor para la persona y para la empresa, que tenés un desafío grande, ¿no? Que hay que estudiarlo. Hay dos cosas que nos ayudan en las emociones y son casi las únicas, las únicas dos, es la preparación, ¿no es cierto? Buscar una preparación buena, buscar hacer las 10 preguntas esas que nosotros hacemos y uno se prepara y se vuelve a preparar y se vuelve a preparar. Uno discute con uno mismo varias veces. ¿Por qué? Porque lo que hablo es esa preparación donde vos podés hablar en voz alta, donde vos podés escucharte, donde vos podés prepararte con alguien, le pedís a tu significado, a tu marido, a quien sea, a tu pareja, che, escúchame esto, lo otro, y hablar como para uno escucharse, porque las cosas están en que uno empieza a escucharse, uno empieza a entender y el otro, hay muchos, la estrategia de otros es hacerte enojar, hacerte reaccionar. Y cuando uno tiene la sabiduría de escucharse a uno mismo, uno puede manejar eso, ¿no? Cuando uno sabe que yo ya me escuché diciendo A, B y C, y después de decir A, B y C, digo F, H, I. Entonces, el hecho de que vos me atacás en lo personal, no me influye tanto porque yo sé que tengo, que estoy siguiendo algo, ¿no? Eso es, por un lado, es la parte esa de la preparación, fundamentalmente cuando estés por negociar con esos histéricos, con eso, que vos sabés que van al ataque, que vos sabés que ya en el email vos te das cuenta. Eso pasa, como que hay muchos egos atrás, y por ahí la persona está interesada en demostrar a su superior, suponete, o a sus pares que maneja la situación, o que es buen profesional. O sea, atrás de cada negociación se juegan un montón de intereses individuales, personales, que no tienen nada que ver con lo que se está negociando en ese momento. Claro, claro. Pero influye. Pero influye con todas las distintas agendas que cada uno tiene, que tenemos que manejarlas para ayudarlo a él, ¿no? Como si cuando negocias con un narcisista, lo mejor que puede hacer el narcisista es escucharlo y decirle que entendés lo que él dice, pero no decirle estoy de acuerdo con vos. Entiendo lo que decís, entiendo que en esa situación tú, ya sea, ayudar a los narcisistas a que bajen las defensas. La primera parte es esa preparación, esa preparación es ese saber y estudiar en la preparación, no solo vos, sino quién es la persona, cómo te escribe, cómo te manda textos, cómo los audios, entender la persona, entender qué es lo que puede estar viviendo, qué se le ha prometido. Y por otro lado, para manejar las emociones, lo más efectivo que nosotros, que yo hace años vengo viendo, es seguir el proceso. Cuando uno sigue un proceso, uno está ocupado en el proceso y no está tan enganchado en las emociones del otro. Uno no juega tanto con el otro. Uno puede, si uno sigue el proceso, uno puede aislarse, puede extraerse de la discusión esa y pensar, esto me está ayudando, esto no me está ayudando. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que pedir? Para que esto vuelva, para que esto encaje. Nos ayuda mucho ver y trabajar en ese proceso. El proceso te va a ayudar a generar la posibilidad de irte, mirar, escuchar. Y por lo general, no seguimos un proceso. Por eso, en mi libro, Nunca temas negociar, yo insisto en este, que son siete pasos. Lo estudié muchísimo, lo venimos estudiando. Lo trabajo es siempre, la primera parte, si estás negociando con un narcisista o estás negociando con una persona que es súper cooperadora, la primera parte es que el comprender a ambos les va a servir. Acá lo que tenés que tratar, lo que estamos tratando, lo que hacemos hoy en día, es dar vuelta la negociación, es empezar a entender al otro. Por lo general, venimos pensando que la misión mía es venir a que el otro me entienda, que entienda mi posición, que entienda esto. Por lo general, eso es lo que todos hacemos. Creemos que cuando mi jefe me habla, me dice, che, tienes que hacer esto. Entonces, yo enseguida estoy en la sintonía de que tengo que ir a que el otro entienda. Y la primera etapa es comprender al otro, utilizar empatía, captar, entender, hacer preguntas. Cada vez más y más y más, los estudios demuestran que la persona que comprende más rápido al otro es la persona que más gana. Pero está acá, en entender la necesidad y el problema del otro. Con esto, identificar cuál es el dolor que está viviendo, que tiene en este momento. Eso es algo fundamental en el manejo de las emociones, en el manejo de la estructura de toda negociación. Es saber, si yo sigo un proceso, me facilita a mí estar más tranquilo, más tranquila, y poder seguir ese proceso. Así todo, no esté logrando los resultados. Muchas veces, siguiendo este proceso, nos damos cuenta que el otro ataca, el otro dice esto, el otro, y nos parece imposible seguir. Pero tenemos que seguir. No hay mejor forma. A veces atacan acá, en la planeación, en la propuesta. Tienes una propuesta y te dicen, sos ridículo, qué pensaste, equivocaste, pedís algo, como para ver cuáles son las objeciones, qué me estás pidiendo. En esta parte, en la parte central, en la parte de planear, cómo podemos hacer el deal, cómo podemos hacer el acuerdo, va a haber un montón de emociones. Hay que mantenerse estable y pensando en el proceso, comprender, planear y cerrar. Pienso en el proceso, sé que identifique el dolor, identifique por estar tan dolido, qué le pasa, por qué estar tan agresivo, qué es tu clotro. Algo que yo recomiendo, no le digas al otro, hey, tenés mucho dolor. Lo peor que puede pasar es cuando alguien te dice, bueno, mira, estás muy agresivo hoy. Tienes que bajar. Lo peor es lo peor. Entonces, se vuelve, trata de explicar más por qué está, por qué no es tan agresivo. Muchas veces, en el trabajo que hacemos durante este proceso, la actitud nuestra va a definir. Si yo quiero únicamente seguir el proceso, pero estoy ignorando, no estoy utilizando empatía, no estoy utilizando la posibilidad de que conectemos, obviamente, que no me va a servir el proceso. pero el proceso siempre, así sea hasta momentos en que uno dice, bueno, estoy avanzando, estoy avanzando, estoy acá, estoy acá, y no tengo resultados. Por lo general, eso es lo que pasa. Cuando vos tenés una buena negociación, el otro no, el otro no está de acuerdo acá. Entonces, los resultados acá es comparar que los resultados de él van a estar, van a ser tan buenos como tal y tal cosa que él mencionó, que él quiere, que él esto, que él otro, y mostrarlo hacia el futuro, si estás comprando un auto, no le mostrás, ese es el auto, no le mostrás vos, tu familia, en la playa, manejando, tenés esto, tenés lo otro, podés abrir el techo, dentro del aire, eso le mostra, eso es lo que él quiere escuchar, no quiere escuchar, bueno, acá está, seis cilindros, no, él quiere los resultados, él quiere, eso es lo que está, lo que está viendo. Entonces, acá, cuando yo empiezo a cerrar, yo tengo que empezar a cerrar, yo tengo, comprendí, planeé, discutimos esto, lo otro, entonces ya empiezo a cerrar, que, que, por lo general, están como que, este, normal, los mejores cierres, como que, sí, se muestran optimistas, todos para seguir la discusión, pero, hay que mostrar eso, yo tengo que estar seguro de que, que él me compare con lo que yo quiero que me compare, y de ahí voy al no arreglo, lo que yo no tengo arreglo, o tengo arreglo, este, ¿qué pasa si no, digamos, un arreglo, se lo vendo al auto, a otra persona? hay otra persona que está, así como que, genera urgencia, genera, genera interés, tenemos que saber trabajar, los políticos trabajan mucho con esto, tenemos que aprender a trabajar, un poco, hay mucha gente que, habla, 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 y dice, bueno, listo, 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 porque le da miedo decir, che, mira, Lili, si vos no, si, si vos no serás, Lili, nosotros vamos a contratar esta tarde, a otra, a otra candidata, porque esta candidata también, no es cierto, tiene mucho, o sea, queremos saber tu respuesta, pues si no, este, si vos ves que no vas a poder decir, no, no, no hay ningún problema, o sea, yo puedo decirte eso, en una forma buena, pero es peor no decírtelo, es peor decir, ah, no, 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 me da, me da cosa decírselo, este, pero, ahí, el, esta, esta parte, el no arreglo, tenemos que siempre trabajar, en el, en el, en el no arreglo, que, que ambas personas, entiendan, este, y, hay algo, en toda negociación, alguno de los dos va, va a traer, le va a traer miedo, al otro, entonces, cuanto antes yo lo use, mejor va a ser, eso, eso es desgraciadamente, la verdad, es, saber utilizar, los miedos nosotros, este, te va a ayudar, a, a generar una, una ventaja competitiva, que es la que queremos, y los miedos bien, muchas veces, como ser, estudiamos el BATNA, Best Alternative to Negocity Agreement, aquí hay un montón de videos, aquí en YouTube, tenemos un montón de videos de BATNA, porque una de las herramientas, más útiles, saber qué alternativa, si yo no arreglo con Lili, qué alternativa tengo yo, no se le digo mi alternativa a Lili, pero la sé, la sé, la conozco, la estudio, y mientras más escucho a Lili, mientras Lili, Lili más me explica, más, analizo, y veo, los distintos puntos, de mi alternativa con Lili, porque yo voy a comparar eso, yo tengo una muy buena alternativa, y bueno, y veo que no se arramos, no se arramos, y te comento, porque decís, no, yo soy la única, no, entrevistamos a seis personas, tres tienen, son candidatas como vos, a ella le muestro, entonces, la otra persona, se tiene que dar cuenta, hay gente que, que trata de no decir eso, de no asustar, pero, hay que saberlo decir, la actitud, cómo lo decimos, y vos ves, estamos en un proceso, que tiene la estructura, que te está llevando, y si uno está focalizado, en el proceso, el proceso te da resultados, cuando yo me focalizo, en el resultado, no sigo el proceso, ahí es cuando uno, cuando uno dice, bueno, para, cuando uno dice, ah, no, entiendo, y uno puede armarse, en cuanto a ataque, cuando sí, entiendo tu, entiendo tu descontento, entiendo que estés descontento, entiendo que estés, este, comprendo, pero déjame que te muestre, entonces, y sigo, o entiendo esto, el otro, pero déjame que te muestre, y lo llevo de nuevo, al proceso, y yo, yo mentalmente, yo sé que, bueno, ya entendí el dolor, de la persona, entendí la necesidad, y el problema, eso me da el dolor, yo sé el dolor, porque yo puedo tener un problema, no puedo tener un problema, pero, poner, mi pelo es muy largo, este, es un problema, pero, no, no me duele, o sea, no, no tengo ningún problema, o sea, sí, quisiese cortarme el pelo, pero los tiempos no me dan, pero, bueno, ya está bien, me los corto la semana que viene, este tiempo no, no es un dolor, de golpe que, si tengo algo muy especial, y mi pelo está largo, entonces, ahí sí ya se convierte en dolor, entonces, ahí sí, entonces, uno tiene que descubrir eso, porque, por ahí, la gente no tiene, este, ese, ese dolor, ¿no? entonces, pero vos sabés que tiene el problema, pero, la persona no lo quiere solucionar, es solucionar, si yo, quiero hacer el acuerdo, estoy pensando en hacer el acuerdo, entonces, yo sí, le digo, mira, Pablo, quedas muy mal con ese pelo, entonces, ahí estoy ayudando a que Pablo, se sienta mal con ese dolor, no sé, con ese problema, y que le va a dar dolor, o sea, que yo también puedo generar ayuda, y decir, Pablo, como, como asesor de imagen, este, está muy mal, o sea, entonces, ahí sí, ya, un problema, y todo lo tenía totalmente ignorado, ahora ya se, ya empezó a hacer, a empezar a hacer un dolor, ¿no? y eso, sucede, eso, eso muchas veces tenemos que hacerlo, tengo esto, tengo lo otro, y tenés que ayudar a la persona, a que se dé cuenta de que, mira, vos no te estás dando cuenta de lo que estás negociando, la oferta nuestra es muy buena, es esto, lo otro, vos no te estás dando cuenta, vos no ves todo, pero fíjate, este, va a tener dolor, porque somos la única empresa, porque somos esto, porque, o sea, uno tiene, que a lo mejor, vos me decís, no, no, que el pelo, que esto va a quedar mal, no, no me interesa, no me dio dolor, pero, va a quedar mal tu imagen, qué sé yo, y yo digo, sí, es verdad, ahí sí me dio dolor, entonces, en esa parte, yo, en la primera parte, siempre, busco, entender, y me focalizo en la otra parte, me focalizo en la otra persona, ¿no? Descubrir eso, el que descubre eso, tiene esa ventaja, en base a eso, las propuestas, y pedir, pedir, practica pedir, pedir, mata la ansiedad, porque pedir es, ayuda a que, a que con una pregunta, nosotros podamos estar, este, sentarnos, y, la gente más inteligente, siempre, es la gente, que preguntó mejor, por ahí, creemos, que el más inteligente, es el que habla más, y el que habla más, más, está, en un, bueno, no sé, la persona, que preguntó bien, que hizo buenas preguntas, en mi libro, una de las grandes razones, cual, este, construí, más de ciento y pico, de preguntas, y construyo las preguntas, y les pongo, y todo, y les digo, es porque, a veces, dos, tres preguntas, bien hechas, una las lee varias veces, y las tenés, arriba tuyo, y, y, y generan un muy buen resultado, al momento de negociar, ¿por qué? porque son buenas preguntas, y la persona, este, obviamente, hay que, hay que hacer la pregunta bien, la pregunta no, oh, bueno, porque, pues yo te tiro muchas preguntas, así, interrogándote, pues sí, qué le está pasando, pero si uno, uno, uno lo trabaja, ¿para qué? Para justamente, estar en la segunda etapa, en la planeación, y pedir, y yo, ahí, ahí, el secreto está en pedir, el secreto está en pedir, y escuchar las objeciones, pedir, si vos pedís, y vos escuchás a la persona, y le haces preguntas, en base a la respuesta, y la seguís escuchando, haces sentir, una conexión, espectacular acá, en este, en el paso cuatro, cuando, cuando la persona dice, ¿por qué no? y cuando la persona, cuando vos pedís, y no contestan, preguntás, y no contestan, y muchas veces, nos conviene, pedir lo que no quieren, a veces lo que no quieren, es algo que la gente, está dispuesta a decir, pero no está dispuesta a decir, lo que quieren, por miedo a, a ser usados, entonces bueno, entonces vamos ahí, y de ahí a cerrar, toda negociación, entonces, toda negociación, siempre tenemos que estar cerrando, siempre tenemos que estar buscando, cerrar, pero, confiar en eso, cuando uno tiene, cuando uno lo practicó, una y otra vez, tenés gente, que te va a atacar, en cada una de las etapas, que va a gritar, que va a hacer esto, o el otro, pero, gracias a Dios, vos sabés que, todavía te quedan, otros pasos, te quedan otras cosas, vos sabés que eso, puede ser normal, este, no quita que digas, che, no, no me siento cómodo, no me siento cómoda, este, con este tipo de, de ataques, este, te pido que, viste, que, a ver si, que me escuches todo, si querés, terminemos la reunión ahora, muchas veces, a esos narcisistas, a esa gente que, que les gusta, enseguida, nomás se dan cuenta, de que, no, no me conviene, no me conviene estar gritando, no, no me conviene estar, estar atacando, que, te va a dar, te va a dar energía a vos, porque es duro, este, escuchar y, y ver, totalmente, no, y que quieren, que quieren explicar, que quieren explicar todo lo, lo bueno que, que tu jefe tiene que ver, que, que alguien en tu empresa tiene que ver, pero no te lo dicen a vos, entonces, y, y, y bueno, y uno dice, pero bueno, este, mentalmente, seguí con el proceso, busca, busca, busca esa, busca, la estructura, da resultados, ¿no es cierto? focalizar, focalizar, unos resultados, este, da, más que todo, ansiedad, y, y, y empezamos a comparar, en todos los momentos, que no es tan bueno, estar comparándonos, en todos los momentos, porque nos paraliza, este, lo bueno es tener buenas preguntas, lo bueno es saber, saber que quiero escucharlo, que tengo que escucharlo, que quiero entender, por eso yo, en el libro, le pongo, en el libro yo no hablo de la contraparte, en mi libro yo hablo de, eh, el héroe, cuando yo, cuando yo, si yo te digo, vos sos mi héroe, y yo quiero escuchar, quiero entender más, porque vos sos mi héroe, y me, y me ayuda a escucharlo, pero si yo sé, si vos sos mi contraparte, mi subconsciente me engaña, mi subconsciente dice, oh bueno, a ver que, ¿entendés? el héroe no, y, y, y es, y es clave, es clave, si nosotros tuviésemos, la posibilidad de leerle las cartas a alguien, jugando, jugando a cualquier, si tuviésemos la posibilidad esa, y la única en negociación, la única posibilidad es, escuchando, escuchando, haciéndole activamente, escuchando, utilizando empatía, que la persona sepa que está, que está cómoda. Si el foco pasa, el foco cambia de, de mi interés, y de mi preocupación, de cómo llevar, adelante, cómo, cómo obtener el resultado que quiero, a el otro, o sea, la atención va al otro, al escucharlo, al entenderlo, a ver cómo, su discurso, me ayuda, o me impide, llegar al resultado, y usar su, su mismo discurso, digamos, para poder, arribar al resultado. Cuando usás, el mismo discurso, cuando usás eso, cuando usás las palabras, de la otra persona, es cuando la persona, más conecta, más conecta, porque se dio cuenta, que vos lo escuchaste, vos lo escuchaste, eso, eso es mágico, es mágico, este, siempre tenemos, que tratar de, de hacerlo, y a veces, a veces repetimos, a veces usamos, a veces, lo usamos, únicamente, para que la otra persona, entienda, que lo estoy siguiendo, no es relevante, no es tan importante, pero, cuando uno ve el balance, fue mi actitud, fue, en el momento, fue, el que si yo quiero ir primero, yo doy algo primero, no, y si yo doy algo, utilizando las palabras, del otro, el otro, va a conectar mucho más, por algo las dijo, este, ayuda, ayuda al otro, y cuando vos, alguien te dice, cuando alguien usa, palabras, comentarios, cuando alguien está interesado, en vos, es cuando vos vas a estar, interesado en otra persona, la mejor forma, de ser interesante, es mostrarte interesado, genuinamente interesado, del otro, no, yo no digo, ser interesado, tener una doble agenda, pero no, este, escucharlo, y, cuando gritan, cuando van, cuando llevan esas emociones, cuando las emociones están altas, este, por ahí a lo mejor, un tono más firme, es decir, oh, si vamos a hablar así, no creo que nos vayamos a entender mucho, ¿no es cierto? y, no creo que nos vayamos a entender mucho, ¿qué te parece? si utilizamos, un tono de voz, más acorde, con esto, así, así, o sea, ayudar a otra persona, en eso, pero, voy arriba, o, una persona está muy abajo, no, no sé, y bueno, tú dices, ¿estás bien? Sí, eso también pasa, tenés que estar sacando, a veces con tirabuzón, las cosas, y no sabés, bueno, ahora, ¿qué más le pregunto? porque no me contesta nada. Sí, no, sí, le decís, che, ¿te parece? ¿querés que hagamos un recreo? esto es muy importante, buscar eso, pero ahí, vos fíjate, el hecho de que yo conecté, el hecho de que yo entendía a la persona, que yo hablé con la persona, eso gusta, eso gusta, y por ahí te dicen, ah, la que pasa, y ahí habla, lo que pasa es que, yo siempre que hablo, vengo acá, y hablo con finanzas, y al final del todo, finanzas, lo único que le interesa, son los números, ¿no? Entonces, como que, pero, pero habló, pero habló, y cómo, y qué números querrías ver vos, ¿no? Entonces, como, como busca, las preguntas, las preguntas, este, son, son armas, eh, fundamentales, para, para matar, esa, esa, porque atacan para, para generar ansiedad, para generar problemas, para generar, este, la defensiva, que, a veces funciona muy bien, a veces les ha funcionado muy bien, hay gente que, que realmente no sigue eso, hay gente que, que se siente mal, este, hay gente que te ataca, a mí me han atacado, con el, con el idioma, un montón de veces, acá en Estados Unidos, muchas veces, pero, I don't understand you, what kind of language, you talking about, you know, qué, qué lenguaje estás hablando, oh, you know, oh, perdóneme, perdóneme, sí, no, hablo dos, dos lenguajes, a lo mejor tengo, algo de acento, me encantaría, que cuando usted no me entienda, cómo lo hizo, me pregunte de nuevo, le agradezco muchísimo, porque es mi problema, totalmente, soy dueño del problema, es mi problema, es esto, no, no, le agradezco muchísimo, le reconozco, le digo, qué sé yo, y le hago una pregunta, muchas veces, digo, no, no, cuando me doy cuenta, que es así, voy escribiendo, todo, y un momento, un momento, déjeme leer, y le leo las preguntas, desde el papel, este, porque el tipo, genera, una conexión, de que, estoy con el papel, entonces, le leo las preguntas, para tirarle un preguntón, para decirle, sos un desgraciado, lo escribo, voy escribiendo, viste, por qué, porque si no, es como que, juegan el ping pong, de que no entiendo, que no, pero hay un montón de cosas, hay, hay que tu empresa, este, que tu, que tu jefe, que tu jefa, este, que tu país, este, que tu ciudad, no, respetan, que esto, o sea, que la cultura de ustedes, que ustedes dicen esto, y después no lo van a hacer, te están, por todos lados, por todos lados, te atacan con esto, porque le ha dado resultado, este, a río revuelto, no, como dicen, a río revuelto, ganan pescador, exacto, ganan pescador, este, pero, eso, eso sí era antes, hoy en día, la gente, cierra el acuerdo, y habla a la media hora, y dice, no, 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 no vamos a cerrar, si, me pasa eso, que llegas a un acuerdo, y después resulta que, que no, que hizo otra cosa, o, pasó otra cosa, y ahí, cómo haces, para retomar eso, por eso es tan importante, el punto siete, por eso nosotros empezamos, el punto siete, fue escrito por, escribir su victoria, escribir la victoria, y la contraparte, de leer, fue escrito por Willen Uri, Willen Uri, lo sacó hace, diez años, nosotros lo empezamos a estudiar, empezamos a utilizarlo, yo lo uso muchísimo, porque, cuando yo tengo la posibilidad, de decirte, Lili, lo que vos estás logrando, es fantástico, por esto, nosotros no hemos dado esto, y ahora vos estás, y es una nueva, y tenemos este desafío, por eso queremos ponerte a vos esto, esto no lo hemos dado antes, yo te explico, la victoria tuya, eso es muy bueno, por dos razones, una, cuando yo me preparo, y explico, cuál va a ser la victoria tuya, si cerramos el acuerdo, ahí ya sé, desde acá, lo que te voy a dar, y los beneficios que vas a dar, y me fortalece, ¿no es cierto?, en mi negociación, entiendo más, y, y al último, cuando, estoy tratando de cerrar, no me cierra, le hago las comparaciones, hago esto, no me cierra, le muestro que hay otras alternativas, que hay esto, lo otro, no me cierra, y le digo, bueno, mira, esto es, esto, esto, lo otro, lo que estás logrando, es fantástico, y a lo mejor, sí, 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 listo, sí, bárbaro, bárbaro, no, 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 quería estar seguro, un resumen, de lo que está logrando la persona, lo que la persona está logrando, y nunca celebres, nunca celebres, bueno, listo, yes, yes, firmá, firmá, firmá acá, no, no, no se celebra, no se celebra al frente del otro, no, mira, estoy muy contento por vos, siempre lo otro, siempre lo otro, es, los buenos negociadores están, tienen la empatía, trabajan, no es simpatía, no tenemos que ser simpáticos, tenemos, este, tener simpatía, al otro, tenerle lástima, no, 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 es empatía, comprender, tratar de ponernos en los zapatos, tratar de, de ayudar, tratar de, de trabajar, sin decir que yo estoy de acuerdo con el otro, pero estamos siguiendo eso, y seguir el proceso, si uno sigue el proceso, esas dos horas, no, este, es como las películas, vos, vos mirá, porque, todo esto, todo esto, este, fue sacado de las películas, de los guiones, de las películas de Hollywood, estudiándolos, este, lo que, lo que me di cuenta, es que ellos, lo primero que hacen es, ellos, ellos presentan a los actores, y ellos presentan, y te hacen a vos, ser parte, vos te sentís comprometido, vos te sentís el héroe, vos fíjate, viste, nadie, nadie mira a Rambo, y dice, oh, yo odiaría ser un héroe, no, te hacen, viste, algo, viste, oh, mirá, en la presentación, de todo, en la presentación, de todos los actores, generan esa necesidad, ese problema, y te posicionan a vos, inconscientemente, después está el conflicto, que es la plana, toda película, tiene un conflicto, el conflicto, que la chica, está enamorada del malo, y el bueno, le dice, y está peleando, y el malo, la engaña, y esto, el otro, está el conflicto, que nos mantiene, que está acá, la propuesta y el pedir, ¿no es cierto?, que estamos en eso, y después está el cerrar, toda película cierra, pero qué pasaría, si, si el director dice, pará, ¿para qué vamos a hacer tantos conflictos?, directo en presentemos, estos son los actores, que se yo, aquí estoy con el otro, él está de nuevo con ella, él es malo, y cerramos, ¡bárbaro!, él se dio cuenta, y ella se dio cuenta, si, bueno, y yo, no, y te deje mostrar el conflicto, hay que, hay que ver, hay que trabajar la propuesta, hay que pedir, hay que ver cuáles son los objetivos, por qué no, hay que trabajar, si no, entonces, ahí fue, la inspiración, ahí fue empezar, que empezamos a trabajar, es lo mismo que, Steve Jobs hizo, Steve Jobs se dio cuenta, cuando él fracasó, cuando Apple, la, 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 la llevó casi a la ruina, que lo echaron a él, de Apple, ¿qué pasa?, cuando él vuelve, él se da cuenta, dice, sí, porque era, todo era sobre mí, yo era el héroe, y el héroe no soy yo, el héroe es mi cliente, yo, yo quería comentarle, él hacía toda la publicidad, todos los comentarios de él, era, todas las cosas que tenía, la computadora, todo esto, lo otro, él quería, viste, para él era, viste, era, para un especialista de la NASA, únicamente podía leer, todas las indicaciones, los megawatt, kilowatt, whatever, wow, 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 todo eso, y nadie, nadie le dio bola, el Lisa fue la película, nadie le dio, nadie, yo comento la historia, lo comento en el libro, nadie le dio, y le fue muy mal, 150 millones de dólares, tirados a la basura, entonces lo echaron, y él, a él se da cuenta de que no, es el héroe, no soy yo, cuando él, cuando él vuelve, y empieza a trabajar, empieza a ir bien, 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 la agencia de publicidad, viene y le dice, queremos que vos hagas la voz de él, de este, de este, de este comercial, ¿no? Y, y él la hizo, pero dice, no, no quiero, porque, si mi voz sale, yo sigo siendo el héroe, tenemos que, la gente común, la gente que usa la computadora, tiene que ser, y eso, esa es la gran fuerza que nosotros, es, si vos escuchas un comercial, o Steve Jobs hablando, es como que, es Steve Jobs, pero si vos escuchas a un cliente, es vos, yo, alguien, alguien como nosotros, que quiere comprar, y esa es el, la magia que tenemos que tratar de darle, y que es, todo el mundo, todos los días, la damos, una y otra vez, hay que ayudar al otro, a que se siente cómodo, ¿te ayudó? Sí, un montón, un montón, porque cuando, salís de tu, de tu obligo, digamos, entonces ya, empezás a entender, el dolor del otro, entonces si te grita, o si te trata de ofender, entonces ya no te ofende, a vos, no te está gritando a vos, sino que es el otro, que está tratando de mostrar algo, que está dolido por algo, entonces ahí ya, no te, no te afecta. Claro, y la responsabilidad mayor, en toda negociación, es lograr el ganar, ganar, que es tu responsabilidad, no del otro, ¿no? Y, y para lograr el ganar, ganar, tu responsabilidad, tiene que ser, este, entenderlo, al otro, ¿no? Comprenderlo al otro, para lograr ese ganar, ganar, y no es la responsabilidad del otro, el ganar, ganar. Hay mucha gente que cree que el otro, no, no se da, eso es, eso es, eso son, son mentiras, el ganar, ganar se da cuando somos responsables, cuando peleamos por ese ganar, ganar, y cuando le hacemos mostrar a la otra persona, por lo menos lo que nosotros podemos ganar, lo que a nosotros nos corresponde, la importancia está ahí, en ayudar al otro, no, hasta acá, sí, no, si nosotros no ganamos, y hay que estudiarlo, hay que verlo, este, empatía, la empatía la utilizamos estratégicamente, la utilizamos estratégicamente, para poder, para poder conectar, y nos ayuda en un corto periodo de tiempo, este, poder entender a la otra persona, poder saber que, lo que, lo que le está pasando, lo que está, este, que es, es clave, es clave en toda, en todas nuestras negociaciones, hoy día, más que nunca, antes no era tan importante, porque antes no había tantas alternativas, antes no era tan fácil, decir, bueno, yo quiero trabajar con esta persona, este, hoy en día, hasta, las posiciones, las empresas, antes, bueno, en esta ciudad, no hay mucha gente, recursos humanos, así que, yo soy la número uno, hoy en día, este, cuidado, porque, porque la empresa dice, ¿sabes qué? nosotros vamos a contratar a alguien, que esté en otra ciudad, ¿viste? Entonces, cambió. Y, todo está, se centra más en la persona, porque, por ejemplo, vos antes, una tontería, no lo voy a decir, pero, vos antes veías la tele, los programas que, te ofrecía la tele, vos hoy elegís, que querés ver, sos el protagonista de tu vida, entonces, la gente, viene así también, a las organizaciones, diciendo, yo soy yo, yo quiero, se centra en mí, o sea, la propuesta, es para mí, de alguna manera, desde recursos humanos, tenemos que ver esa individualidad, y tratar de hacer cosas, para que la otra persona, se sienta, pueda mantener, su estructura, de importancia, donde es que no es uno más, en la empresa, es esa persona, y que el interés, está puesta en que esa persona, crezca en la organización. eso es lo que genera, hoy en día, la gente que, que madura rápido, y se da cuenta, que la estrategia, está en entender al otro, no en ser entendido, tan rápido, como queremos, es la gente, que tiene la, la supremacía, en las negociaciones, la gente que puede, que lleva, proyectos adelante, y la gente, que no quiere, que están atados, al viejo sistema, están atados a que, todo pasa por ellos, todo el mundo, tiene que escucharlo a ellos, quieren esto, quieren lo otro, bueno, gritan, este, es muy fácil, contratar gente, de otra, la pandemia fue, uno de los mayores beneficios, que el mundo tuvo, con la pandemia, es la virtualidad, no, y que, que está ayudando al planeta, yo sé que fue, una catástrofe, pero, si, ponele que, dejemos de, de contar, las muertes, y la catástrofe, que lo, que es algo bueno, cierto, que, que el mundo, este, aprendió, es que, este, no hacía falta, que gastemos tanto combustible, para juntarnos, ¿no, podemos juntarnos así, tenemos que ver, yo creo que, este, gracias a Dios, hay gente que trabaja, gente muy efectiva, que trabaja desde distintas partes del mundo, este, y no es tan presente, y bueno, pero, y las cosas las hacen, las llevan adelante, esto, lo otro, bueno, sí, te dejo, gracias Pablo, no, al contrario, gracias a vos, este, y bueno, nos estamos viendo, en el próximo Masterclass, martes que viene, bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego, gracias, 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 Gracias.